Es verdad, tengo todas las fichas, todas las fichas. Y hablando de todas las fichas, y hablando de crack, pará, tenemos... ¡A Gustavo Galino presentado en Valtero Tineri! ¿Vos sabés que te iba a pedir que presentes a Gustavo Galino con ese tono? Sos un adelantado, Coco. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Me encantó, todo bien, por suerte. Gracias, Coco, muy amable. Guardatelo esto de recuerdo. Bueno, hoy vamos a hablar, lo adelantábamos hoy en el arranque del programa, de los sistemas de voz artificial, esta tendencia tecnológica que viene creciendo. Primero, definamos un poco o contemos qué son, de qué se trata. A mí me viene a la mente Siri hoy, la voz de GPS o demás, ¿no? Sí. Un poco eso. Bueno, eso es un poco la base, cuando pensamos de sistemas que permiten pasar del texto a la voz, o de la voz al texto. Estamos muy acostumbrados a que nosotros le podemos hablar a un dispositivo, ¿no? Y que ese dispositivo puede entender, entre comillas, lo que nosotros le estamos pidiendo, lo que le estamos diciendo, y transforma eso, de repente, en una búsqueda, en una respuesta, etcétera. Eso es lo que, digamos, se viene desarrollando, lo básico. Hoy vamos a hablar de lo contrario, de lo que sería, digamos, el camino al revés, que sería el camino de transformar determinados textos, e incluso determinados audios originales, en voces artificiales, en voces, en algunos casos se pueden llamar voces robóticas, otros hablan de emular la voz, o incluso hasta se habla de la clonación de la voz, que quizás eso ya es un poco un término que yo no usaría tanto. Pero sí, la realidad es que hoy estamos ante tecnologías que permiten que, de repente, vos recibas un WhatsApp de cualquiera, y que ese audio vos te puedas confundir o que puedas realmente pensar que lo dijo alguien o que ese audio es de alguien que no es. ¡Guau! Con lo cual, hoy vamos a hablar no solamente de contarles cómo es esta tecnología, para que tengan más o menos en cuenta de lo que hablamos, pero también los riesgos y las cuestiones éticas que están de por medio, que no son menores en este caso. ¿Tenemos para ver un videíto? Sí, les voy a mostrar dos ejemplos, y después vamos a hablar de qué plataforma es la que permite esto. El primero es uno de los más populares que hay en idioma español, que es el de Homero Simpson, el personaje que todos conocemos, y el otro es un periodista deportivo que después lo vamos a explicar un poquito. Pero vamos a escuchar, por ejemplo, el Homero, para que te hagan una idea de lo que estamos hablando. Hola, amigos de Desayunos Informales. Los veo siempre y me encanta el programa. Los quiero mucho. Hola, Homero. Nosotros acá estamos un poco ya advertidos de que vamos a escuchar una voz artificial, pero capaz que vos escuchás esto y lo escuchás personalizado y podés pensar que es realmente el personaje, obviamente quien encarna al personaje, que se está mandando un audio personalizado. Y bueno, en este caso, como es un personaje y es una cosa más de meme, probablemente funcione como una broma, como un tiste, como algo que funciona como para dinamizar a algún grupo, y hasta ahí no hay problema. ¿Para esto, de dónde lo sacaste? ¿De dónde se consigue? Bueno, hay varias plataformas, pero es una de las más populares que hay ahora en el momento, que es la que está causando furor, que es Fake You, que es básicamente un sitio web donde, bueno, uno puede tanto producir este tipo de audios como solicitarlos. Lo que haces es ingresar un texto. No, es gratuito, de momento es gratuito. Vos ingresás un texto que querés que... Por ejemplo, un amigo cumpleaños, si le gusta Homero Simpson, le podés decir que le diga feliz cumpleaños. Exacto, le mandás un mensaje y escribís el texto en el sitio, apretás un botón que es el de transformar, texto a audio, a voz, y sale un Homero. Pero ahora les voy a contar uno de los que ha sido más virales y, de hecho, creo que es un poco el que disparó toda esta conversación que estamos teniendo hoy, que es el caso del periodista deportivo, el relator Mariano Clos, en Argentina. Uy, que ha una voz muy particular. Una voz muy particular, una forma de relato muy particular. No mejor que Jocas, Jocas. Mucho mejor. Pero, bueno, básicamente, alguien que es bastante reconocido y que han logrado, a través de este sistema, poder, de alguna manera, emular su voz. Vamos a escuchar un fragmento para ver cómo habla. Y bien, amigos, el fútbol está revolucionado con la llegada de Luis Suárez Nacional. ¡Felicitaciones a los hinchas del bolso! ¿Esto no es él hablando? No es él. Esto es PQ, este sistema, que realmente llega a un nivel de perfeccionamiento muy, muy importante. ¿Y qué pasó? Pasó que empezó... Ojo. Bueno, eso... No vemos ideas. No, claro. Lo que yo digo de este caso... Pero imagínate que a alguien le llegue un audio de él diciéndole algo. Es mucho peor. Es mucho peor. Hay muchos videos en TikTok y hay muchos contenidos que están con el audio e imágenes de relatos de cosas que él no relató con insultos, con referencias, con picas. Claro, te hacen decir lo que quieras. Exacto. Es como Mariano Claus diciendo cualquier cosa, en cualquier contexto. De hecho, hay uno que es muy viral. Es de la segunda división de España. Un equipo que pierde el ascenso en el último minuto, le hacen un gol y él empieza como a hablar mal del equipo, de que, bueno, le hicieron el gol. La voz es muy similar. Es muy similar. Y esto, bueno, vamos a contarles un poco cómo funciona para que tengan una idea de por qué llegamos a este nivel. Esto, bueno, es un trabajo que requiere, por un lado, inteligencia artificial, que es algo que ya es una tecnología de la que hemos hablado bastante y hemos dado muchos ejemplos, que es la que sustenta de alguna manera que existan sistemas como estos que permiten que el texto se transforme en voz y viceversa. Pero está sumado a una tecnología que es, obviamente, prima, hermana o hermana, mejor dicho, de la que es la inteligencia artificial, que es el machine learning o el conocimiento o el aprendizaje de las máquinas. ¿Y esto qué quiere decir? Que vos le tenés que dar a un sistema un montón de audios pregrabados de la persona. Para que capte el glano. Entonces, ¿qué va a hacer? El sistema va a ir captando en fases. Lo primero van a ser las letras. O sea, va a interpretar cómo vos pronunciás letras. Después sílabas, después palabras, después frases. Y después directamente las pausas, los ritmos, tu tono, la acentuación, la velocidad. No, no, me parece increíble. Todas esas capas, cuanto vos más fragmentos de audio breves le des a la tecnología y más tiempo le lleve, digamos, procesarla, más lo va a poder hacer de esta manera. Entonces, en este caso, realmente han logrado un nivel de perfeccionamiento de cómo se expresa la persona que hace que esto, bueno, genere un montón de ruido y dudas sobre qué hacerlo. Tengo millones de preguntas, pero una. ¿Quién sube toda esa información a la plataforma para generar este perfil? Bueno, es justamente una plataforma, en este caso colaborativa. Cualquiera que se tome el trabajo de tomar videos o tomar audios. Quiero tener el duplicador de voz de Gustavo Galino empiezo a subir... No demos ideas, pero sí. Bueno, audios y todos comidos. Vas a buscar a donde haya audios públicos. Intento subir como... Fragmentos de videos. Como Wikipedia, como una cosa así. Es una cosa muy colaborativa. Vos, obviamente, a ver, hay que tener un cierto nivel de conocimiento de procedimiento y de pasos para que el sistema realmente pueda tomarlo en el formato que lo necesita, ¿no? Y, obviamente, después también hay que hacer como algunos ajustes más, sobre todo de cómo el sistema necesita que vos le des la información. Pero, básicamente, cualquiera que se tome el trabajo, vea algún tutorial y le interese hacerlo, uno puede, de vuelta, tomándose un trabajo de 400 o 500 audios, por lo menos... Ah, un montón. ...para que llegue a este nivel. Obviamente, vos podés después, algo más rústico, llegar a algún tipo de... Hay que estar con tiempo. Va a ser una voz mucho más robotizada, va a ser una voz mucho más artificial. No, en este caso, que realmente pareces una voz humana, ¿no? Claramente. Pero, bueno, si vos, de repente, entre 100, 200 piezas de audio breves de 4 o 5 segundos, que puedas vos, sobre todo, ir dando como distintas palabras o distintos armados de frases, vas a lograr que mensajes sencillos, como los que mostramos, se puedan realizar. Si vos lo complejizás un poquito y usás palabras más complejas o, de repente, frases un poco más elaboradas, ahí se empieza a notar la robotización. Solo que les mostré algo, si vieron que eran frases cortitas, como con palabras muy sencillas o con cosas así muy... Muy puntuales. Muy puntuales. Ahí funciona muy bien. Lo dejamos entrever en toda esta charla, pero ¿cuál es el mayor peligro que puede tener este avance en la tecnología? Y, bueno, esto es una plataforma que te permite descargar el audio, mandarlo por WhatsApp, viralizarlo, llevarlo a TikTok. O sea, podés robarle identidad a una persona y decir cualquier cosa. Entonces, esto ya ha generado problemas legales. De hecho, hay una reclamación, sobre todo de lo que son personajes de anime, que haya muchos personajes cargados, precargados, porque acá hay una... Vos podés entrar a Fake You y vas a ver una galería en español de por lo menos 90 voces de youtubers, streamers, famosos, exacto. Y había un apartado, hay un apartado que es de personajes de anime, de ficción. Y, bueno, ahí ya hay reclamaciones, por supuesto, por los derechos de autor, por la imagen. ¿En este caso hizo algo? Que yo sepa, no. Pero es uno de los personajes más populares, por decirlo de alguna manera, que tiene esta plataforma. Como te digo, hay otras, pero esta es la que más se ha viralizado. Con lo cual, bueno, los riesgos son esos. Los engaños, las estafas, la transgiversación, las fake news. O sea, lamentablemente, un uso que puede ser muy divertido en algunos casos y que bien pensado puede dar lugar a hacer algo para pasarla bien, mal utilizado o con mala intención, está como abierto a una puerta que nos deja bastantes dudas. De hecho, la plataforma, obviamente, tiene un montón de disclaimers legales y de cosas que te dicen que no lo uses para hacer cosas malas y demás. Pero como ya sabemos, ¿no? O sea, las plataformas te ponen a vos una herramienta que después... El humano es el que la utiliza bien o mal. Exacto, muy discrecional. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos entre manos una tendencia tecnológica que abre, como siempre decimos, abanicos y visiones bastante contrapuestas que, bueno, está en nosotros utilizarlas de forma positiva. Anda después a decir ese no es mi audio. Es muy complejo. Es complejo. Si justo se dicen cosas sensibles o se vincula justo a algún tema medio complicado, puede llegar a dar lugar a problemas importantes. Interesante. Seguramente retomamos el tema. Seguramente nos sigamos. Esperemos que no con cosas negativas, pero bueno, seguramente vamos a tener que hablar. Siguiendo de cerca. Está bueno aprender y tener en cuenta. Crack, como siempre, muchas gracias. A vos. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos. Muy bien, muchas gracias. Compañeros, sigan ustedes.